Adaptación de la novela de Stephen King, además de una especie de remake de la película de 1989, yo no recuerdo haberla visto, pero les debo decir que Cementerio Maldito de este 2019 no está tan mal. La historia de Stephen King nos cuenta un poco sobre la vida del Dr. Louis Craig, que se muda de un lugar tan bonito y urbano a los suburbios por allá de nada más y nada menos que Maine, y en su propiedad se encuentra un curioso cementerio de mascotas que parece es como la puerta o el inicio que te va a llevar algo más tenebroso. Se muda a este lugar porque quiere estar cerca de sus niños, su familia, convivir más con ellos y como médico puede hacerlo. Desafortunadamente la situación va a ir cambiando cuando uno de los gatos que viven con esta familia muere y entonces pues ya saben que los padres son unos egoístas que no quieren hacer sufrir a sus hijos y empiezan a meterse en terrenos peligrosos. En verdad que la película sí es un poco de lo que vemos siempre en las películas de terror, pero también la apuesta por algo diferente. Creo que lo valioso de la película es que nos muestra cómo en los seres humanos llegamos a ser tan egoístas porque queremos tener a las personas siempre junto a nosotros. No aceptamos la muerte y hacemos lo que sea necesario para tener un poco más a esas personas con nosotros. Pero lo que esta y muchas otras historias nos han dejado muy en claro es que cuando alguien muere y regresa no es la misma persona. Si ustedes están buscando la copia fiel de lo que fue la película del 89, en esta nueva versión no la van a encontrar. Creo que se toman demasiadas libertades que hacen que veamos una película diferente con un estilo muy propio, aunque sí creo que es de esas películas de terror que pasa inadvertida. Tiene toda esa carga, toda esa emoción, toda esa ola que trae de la película del 89 y de ser una historia de Stephen King. Pero sí creo que le falta un poco más para hacer una historia interesante. No es la copia de la primera, está basada en ella, pero sí se toman otras libertades, los personajes cambian y no necesariamente cada personaje va a tomar el mismo destino que en la primera. Algo que odio de las películas de terror, en general no me agradan, pero es que utilicen esto llamado de jumpscares, que tenemos un silencio, silencio y algo va a pasar y sabes que el personaje cometerá algún error y algo aparecerá y a pesar de que sabes que te van a asustar, de repente el ruido ensordecedor, la acción extruendosa y aún así te asustas. Odio eso. ¿A qué lo utilizan? Creo que al principio es como de los elementos más usados, pero no exageran, creo que se saben limitar. Y a pesar de que odio estos jumpscares, creo que aquí es de las cosas que más te va a sorprender. Son, me parece, bien utilizados. Algunos, no todos. Pero en general creo que funcionan bien para la película. La película también te muestra cómo las personas se asustan tan fácilmente con este tipo de situaciones, pero para quienes no se asustan ya con este tipo de cosas, también te entrega esa reflexión, te está dejando elementos para que tú puedas pensar, ir imaginando qué es lo que va a pasar e incluso cómo este tipo de situaciones se aplican a la vida cotidiana. Es una clásica película de terror. No te roba el aliento al 100%, pero yo sí le doy un color verde. Creo que no siempre tenemos buenas propuestas de películas de terror y en general no me agradan. Entonces creo que esta sí me pareció algo interesante, sobre todo porque no vi la primera versión. Si tú ya viste la primera y te encantó, mejor ni le muevas porque esta quizá no te va a agradar. Es lo más seguro. Pero si no la has visto, creo que esta puede ser una muy buena apuesta para disfrutar una buena historia de Stephen King. Si tú ya la viste, cuéntame qué te pareció. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Te asustó o no te asustó? En fin, deja tus comentarios. En verdad a mí me sirven muchísimo para que podamos platicar y ir conociendo qué películas son las que realmente funcionan. Soy Javier Garzón. Te espero en el siguiente semáforo del cine. No olvides suscribirte, activar la campanita y los veo en la siguiente.